La candidata del PSUV quiere ganar a la mala, no permite el ingreso de los miembros sorteados por el CNE y los huertos simplemente son dirigentes del PSUV uniformados. La cañada de Urdaneta no les dejaron pasar porque somos opositores. Bienvenidos a esto de este CNE Internacional y por supuesto vamos a hablar de la situación en Venezuela donde hay una convocatoria, una convocatoria de elecciones regionales, gobernaciones, alcaldías, posiciones importantes. Pero claro, la gran duda y por supuesto el régimen de Nicolás Maduro se ha encargado de marcar algunos antecedentes que hacen generar muchísimos interrogantes en la comunidad internacional es cuán transparentes van a ser estas elecciones y si no es de alguna manera una forma de lavarse la cara frente a lo que ha sucedido a lo largo de este año. Un diálogo frustrado con la oposición en México, recuerdan ustedes, la extradición de Alex Saab señalado como el presunto principal testaferro de Nicolás Maduro y por supuesto un revés mayúsculo en términos políticos y en términos geopolíticos de la Corte Penal Internacional en la investigación contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad. Pero vamos a ver el trasfondo por supuesto humanitario, porque siempre que hablamos de Venezuela tenemos que hablar de la catástrofe humanitaria. A ver, Maduro claramente busca perpetuarse en el poder con lo cual es difícil pensar que busca generar un escenario de mayor diversidad en términos políticos. Fíjense ustedes, 2.700% de inflación, la inflación en Venezuela es imparable, le han quitado ceros, han hecho todo lo que han podido, pero realmente la situación económica y la situación en el tejido social es muy pero muy delicada. Una caída estrepitosa del PBI, donde la verdad es que una caída del 5% en el año 2021 suena, por supuesto a muchos, si lo comparamos con otros países de la región, pero poco frente a lo que ha sido la caída del Producto Bruto Interno de Venezuela a lo largo de los últimos años. A ver, pensemos, entre 2018 y 2020 84,4%, uno de los países más ricos de la región en términos de recursos. Pero claro, después entra la gestión política, después entra el manejo de los recursos de ese Estado. La pobreza, según la encuesta nacional de las condiciones de vida, la ENCOVI, 94,5% en Venezuela, con ingresos calamitosos para prácticamente, bueno, casi la totalidad de la población, ¿no? Salvo algunos que pueden todavía subsistir en Venezuela frente a condiciones muy apremiantes. Ni que hablar de la persecución política. Ya escaparon del país al menos 5.400.000 venezolanos. Por supuesto, hay cifras que ya hablan de que el número de la diáspora venezolana escala a 6 millones de personas. Vamos a estar en contacto con colegas en distintos puntos de Venezuela, en la antesala de lo que serán mañana estas elecciones regionales. Pero quiero sumar, están nuestros estudios, Elisa Trotagamus. Elisa, muchas gracias por combatir este tiempo con nosotros. Elisa es representante de la Asamblea Nacional aquí en Venezuela, en Argentina. También es representante, por supuesto, de Juan Guaidó, reconocido por varios países como presidente encargado de Venezuela, no por la Argentina. ¿Qué son estas elecciones, Elisa? Bueno, muchas gracias, Carolina. Buenas tardes. Creo que hay que comenzar por aclarar que esto no son unas elecciones. Esto es un evento electoral. Creo que la gran diferencia es que en las elecciones la gente que vota puede elegir. Cosa que no pasa en Venezuela. No ha pasado desde el año 2015, la última elección en donde hubo algún tipo de condiciones para que la gente pudiese manifestarse y en donde además tuvo un gran triunfo la oposición democrática de Venezuela y no ha pasado desde entonces. Esa es la gran diferencia con lo que ocurre y evidentemente es lo que tenemos que entender para ver los resultados del día de mañana en la noche o del día lunes. La importancia que tiene esto va a ser nuevamente la movilización de la gente, la movilización del pueblo venezolano que no se rinde. Más allá de la persecución, más allá del encarcelamiento, más allá del exilio, los venezolanos no se rinden. Bueno, y también la pregunta sobre la catástrofe humanitaria. ¿Cómo abordarla? Elisa, enseguida vamos a estar retomando, por supuesto, este tema y este telón de fondo que es lo más apremiante y lo que siempre tenemos que mantener en mente cuando hablamos de la situación en Venezuela. Voy al contacto con Gladili Flores. Gladili está en el estado de Bolívar. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Buenas tardes para vos. Hola, buenas tardes. Bueno, contanos qué está pasando allí, cómo se preparan para lo que van a ser las elecciones regionales de mañana. Bueno, hasta el momento ya se instalaron todas las mesas electorales según las declaraciones de la Oficina Regional Electoral del Estado de Bolívar. Sin embargo, el ambiente está bastante tenso porque hace tres días hubo una pelea entre dos de los principales candidatos de la oposición, que son Raúl Youssef y Américo de Gracia. Todo esto ocurrió en marco de una reunión con los miembros de la Unión Europea que están observando las elecciones en el país. A ver, creo que tenemos ese archivo de ese enfrentamiento para que lo pongamos en contexto, Gladili, porque también es muy convulsionado el escenario político. Ahora vamos a ver el tape. ¡Gamando a los ladrones! ¡Él lo tiene para dividir! ¿Él lo tiene para dividir? Él está para dividir. Ajá. Pero bueno, vamos a... Acusándonos de corrupción a nosotros. ¿A ustedes? Bueno, pero... Bueno, a ver, se ha hablado mucho también de las maniobras para dividir a la oposición, de que el régimen de Maduro puede incluso diseñar una oposición a su propia medida, ¿no? Justamente por lo que ha sucedido con antecedentes de elecciones, que por supuesto han generado mucha duda y hasta el desconocimiento por parte de la comunidad internacional. ¿Qué pasa con el clima en la calle, Gladili? ¿Qué nivel de participación se espera, más allá de la expresión de deseo de Miraflores? Muy bajo. En el Estado de Bolívar, pues, cuando conversas con la gente en la calle, la gente no quiere salir a votar. Y una de las cosas es este tema de la misma división entre la oposición. Es una de las mayores denuncias que tiene la población. En el Estado de Bolívar creo que va a estar bastante complicado el tema de la participación electoral. Y va a estar muy dividido el voto porque toda la parte independiente está a favor de Américo de Gracia. Aunque él lo señala, en factores de la mesa de la Unidad Democrática, como un divisor, como un personaje que vino a la escuela, se retrató con factores del grupo llamado Alacrán, que son grupos que vendieron las tarjetas al Tribunal Supremo de Justicia, al gobierno de Venezuela. Entonces, pues, esto hizo que quizás mucho de la aceptación que tenía Américo de Gracia se haya perdido. Pero, bueno, por parte de la mesa de la Unidad Democrática, este último evento hizo que muchas personas perdieran el respeto porque fueron ellos quienes protagonizaron el hecho violento hacia Américo de Gracia. Además que tenemos también factores violentos en el sur del Estado de Bolívar, que es el sur minero, donde factores políticos han denunciado que los grupos armados dijeron a las personas que los iban a sacar a votar a favor del gobierno. Sí, hay varias denuncias sobre lo que sucede en el arco minero venezolano. Hay un informe tremendo de la organización Human Rights Watch. La vuelvo a sumar a Elisa Trotto-Agamos para hablar sobre la situación humanitaria, ¿no? Porque mientras todo esto sucede, mientras se habla de divisiones, de internas y de el avance permanente del régimen de Nicolás Maduro, hay una crisis humanitaria. ¿Cómo hacerle frente? ¿Quién le puede dar hoy una señal al pueblo de Venezuela que está haciendo colas para cargar nafta, que se empobrece día a día, que se encuentra frente a una inflación sideral, que quiere huir porque sale expulsado de ese país? ¿Quién le puede dar una señal clara de algo de certidumbre, Elisa? Sí, justamente, Carolina, y vemos, por ejemplo, el caso del Estado de Bolívar, uno de los estados más golpeados por la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Creo que lo que tenemos es que darnos cuenta, y esto le hablo principalmente a la comunidad internacional, la necesidad urgente para seguir ejerciendo presión, para ver realmente qué es lo que está sucediendo en este evento electoral. Hago un llamado a que vean, por supuesto, el informe que va a sacar la Unión Europea y la escasa participación de observación que va a tener el centro cárter para que nos demos cuenta que en Venezuela, que no hay una diferencia en relación a cualquier otra dictadura del mundo, las dictaduras que hubo en el cono sur, pero en donde evidentemente hay una esencia que puede ser distinta, que tiene que ver con que el régimen se mantiene en el poder a través del hambre, a través de la miseria, a través de la crisis humanitaria, y la única manera que tenemos de salir de ello, de salvar un país, pero de salvar a sus ciudadanos, es justamente recobrando la libertad, y para esto estamos movilizando a nuestros ciudadanos, estamos movilizándonos a nivel internacional, tiene que haber una acción conjunta por parte de los venezolanos dentro y fuera de Venezuela y de la comunidad internacional, y el llamado sigue siendo el mismo, convocatoria a elecciones realmente libres, a elecciones presidenciales, llamado a la mesa de negociación, y por supuesto poner fin a la crisis humanitaria compleja que se vive en nuestro país. Que también es un problema regional, que debe ser entendido como crisis humanitaria y en su dimensión regional, porque la diáspora se expresa a lo largo y a lo ancho de nuestra América Latina. En el medio denuncias de fraude, a ver, vamos a ver. Estas son personas que vienen por el CNE, ni a ver, elecciones de calar, y aquí en el Oredario Hernández, del sector Parra del Sur, la engañada de Urdaneta, no los dejaron pasar porque somos opositores. Todos son credenciados del CNE, no hay una credencia de falsa, todas son del CNE. ¿Cómo es posible que el Plan República se prestó para la vagamundería del PSUV? Esto realmente parece, parecen escenas como de un pasado reciente y que se repiten elección tras elección, Elisa. La verdad es que el mecanismo de opacidad en torno a las elecciones en Venezuela ya viene de muy larga data y el PSUV, el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el chavismo, parece tener muy aceitados estos mecanismos, porque este tipo de denuncias las vimos una y otra vez hace años, Elisa, ¿no? Totalmente, como decía al principio, las venimos viendo a partir del 2015, tal vez la última oportunidad en donde el pueblo venezolano tuvo realmente la posibilidad de expresarse, y la hemos visto reiteradas oportunidades. Es algo con lo que hemos luchado, pero donde yo creo que aquí el punto clave es no normalizar esta situación, entender que estas son las prácticas de una dictadura, entender nuevamente que esto no es una elección, es un evento electoral en donde a lo que estamos apostando es que haya una movilización, que el mundo se dé cuenta que Venezuela sigue siendo valiente, que Venezuela no se queda callado, nuevamente a pesar de todos los intentos que viene habiendo por parte del régimen venezolano y por parte de algunos de sus aliados de normalizar lo que sucede en nuestro país. Y nada de lo que sucede puede ser normal, como tú dices, ni para los venezolanos ni para la región. No podemos aceptar estas condiciones, como no podemos aceptar lo que sucede en Cuba, entendiendo la gran deuda que tenemos los ciudadanos a nivel mundial con Cuba, como no podemos aceptar lo que sucede en Nicaragua y en otras regiones donde las dictaduras se siguen fortaleciendo y a veces sentimos que a la vista de la comunidad internacional, donde ha sido el aporte importantísimo, pero donde necesitamos todavía más apoyo para que a Maduro no le quede otra opción que sentarse nuevamente en esa mesa de negociación, en donde además se paró sobreponiendo sus intereses y el de su testaferro a Alex Saab a los intereses de 30 millones de venezolanos. Que se vuelva a sentar en esa mesa de negociación, que tengamos la posibilidad de acabar con la crisis humanitaria venezolana y que tengamos la posibilidad de tener elecciones realmente libres. Esa es la agenda que debemos impulsar. No naturalizar, dice Elisa Trota, y creo muchos venezolanos también en términos de una crisis humanitaria que se agrava, que hace crecer el número de este éxodo, de esta diáspora que se manifiesta a lo largo y a lo ancho del mundo y por supuesto mayoritariamente en América Latina y que sin dudas nos interpela. Vamos al contacto con Manuel Covela en Caracas. ¿Cómo estás Manuel? Buenas tardes para vos. Buenas tardes Carolina, un saludo a saludarte. A ver, Manuel, recién conversábamos con Gladilis en Estado de Bolívar, por supuesto, hablando de una situación muy delicada, también de cierto descreimiento de la población y de que se espera un nivel de participación bajo. ¿Qué pasa en Caracas? Bien Carolina, como tú bien dices, hay muchas dudas sobre las garantías y sobre la credibilidad y sobre la certeza que pudieran reflejar mañana los resultados de las elecciones regionales, elecciones en las que van a estarse disputando más de 3.000 cargos, incluidas 23 gobernaciones y 335 alcaldías. El ambiente hoy es de tranquilidad, normalidad, se están ya instalando o terminando de instalar las mesas electorales. Mañana el proceso electoral iniciará a las 6 de la mañana y los analistas señalan que la participación podría estar entre el 40 y 45%, Carolina. Sí, y en el medio, por supuesto, uno piensa, si no es una cortina de humo más por parte del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Pensando que la negociación terminó siendo eso, ¿no? Porque cuando sucedió la extradición de Alex Saab, como mencionaba recién aquí Elisa, eso se frustró. Teniendo en cuenta también que ha habido otras cortinas de humo montadas y escenarios de puesta en escena electoral que terminaron en una situación opaca, fraudulenta y de desconocimiento. En la clase política, ¿hay también escepticismo, Manuel? Bien, Carolina, cuando hablamos de escepticismo hay que hablar o hay que centrarse en la oposición. Recordemos que si bien la oposición o la mayoría de la oposición regresa a una elección después de haberse abstenido durante los últimos tres años, no lo hace en bloque, lo hace dividida. Hay un sector que está liderando Enrique Capilés Radón y también el diputado o exdiputado Stalin González que está llamando a votar. Pero también ayer en la noche se pronunció Juan Guaidó y señaló que no hay garantías en Venezuela para una elección competitiva, libre, pero él dice que respeta tanto al que va a votar como al que no va a votar y señaló que el foco, la meta y el objetivo de la oposición es lograr elecciones presidenciales libres con todas las garantías, Carolina. Entonces, mañana los resultados también podrían impactar en la oposición más allá de los cargos que obtenga. Es decir, podría iniciarse un debate o un proceso de reestructuración. Ayer lo pedía Enrique Capilés Radón y que después, a partir del 22, la oposición debería sentarse a ver cómo se reestructura. También Juan Guaidó señala, hizo un llamado a la unidad a unificar otras las fuerzas para lograr el objetivo de elecciones presidenciales. Entonces, también mañana los resultados podrían impactar en la reanudación o no de la negociación que fue suspendida tras la extradición de Alex Saaf. Entonces, mañana, además de cargos, hay otras cosas en juegos, hay otras cosas que se van a decir tanto al interno de la oposición como a nivel político venezolano en torno también a la negociación que está en pausa. Manuel Cobela desde Caracas y Gladili Flores desde Estado Bolívar, muchísimas gracias por este contacto con TN Internacional. Y les quiero mostrar algo porque tiene que ver con la catástrofe en la que vino Venezuela en términos del acceso a lo más básico. Este es un candidato a gobernador del estado de Anzuategui, un estado rico en recursos, un estado petrolero. Fíjense cómo cierra la campaña un candidato a gobernador en Venezuela. A ver. Ajá, me vine para casa de Gracelia. Gracelia vive en Nueva República, en el Tigre. Ella, igual que 1.500 familias más, no tenía agua. Hemos colocado la bomba, hemos reactivado el pozo junto a Jesús Primera. Pero yo me vine a constatar que efectivamente está llegando el agua a las familias de Nueva República. Y aquí está el agua, ¿eh? Aquí estamos. ¡Eso! ¡Eso es el jabón, es el jabón! ¡El jabón! Trabajo y más trabajo. Nosotros lo tenemos. Un insólito cierre de campaña, pero que también pinta clarito la catástrofe, ¿no? La catástrofe en cuanto al acceso a lo más básico, ¿no? Recién mostrábamos, veían ustedes los paños de imágenes, las colas para conseguir nafta y un candidato a gobernador haciendo campaña con un chorrito de agua saliendo en un lugar, repito, rico de Venezuela. Rico en recursos. ¿Cómo pasó tan rápido también, Elisa, este proceso de degradación en términos económicos y en términos sociales, ¿no? Sí, creo, Carolina, y en esto vengo insistiendo. Llegar a la Venezuela en la que estamos hoy no fue tan rápido, han sido 21 años. Pero recordemos que las dictaduras que hoy se están fortaleciendo en la región no fueron a través de golpes de Estado, como lo conocíamos anteriormente. Han sido a través de las elecciones. Es el caso de Venezuela, es el caso hoy de Nicaragua. Y en este sentido creo que hay que hacer un llamado en general a la población a nivel mundial, a los ciudadanos de cualquier país, a siempre cuidar sus instituciones. Chávez y posteriormente Maduro, que básicamente son lo mismo porque son los que se encargaron de destruir a nuestro país, utilizaron los mecanismos democráticos para aferrarse al poder. Utilizaron los mecanismos democráticos para convertirse en una dictadura. O sea, utilizaron lo que quisieron vender como mecanismos democráticos para justamente tener esta Venezuela que mostrabas anteriormente. Uno de los países más ricos del mundo en donde no hay agua. En donde, que es básicamente la manera de vivir, y más en un contexto de pandemia como el que estamos enfrentando a nivel mundial. En donde el 90% de los hospitales carecen de los servicios básicos. En donde la mayoría de la gente vive constantemente con cortes de luz. Y en donde los venezolanos necesitan justamente de estos recursos básicos para sobrevivir. Porque esa ha sido la manera del régimen de atornillarse en el poder. A través de la represión, a través de la persecución, pero también a través del hambre, a través de la miseria. Para que la gente no se ocupe de ninguna otra cosa. Y por eso nuevamente creo que es la importancia del evento de mañana. Es demostrarle al mundo que a pesar de que Maduro, como bien decías, quiere mostrar una cortina de humo con estas supuestas elecciones. Como quiso hacerlo con la visita del fiscal Khan. Y que se quedó además con justamente la sorpresa de que el fiscal en su cara abrió oficialmente y formalmente la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y en este sentido, el evento de mañana tiene que ver con eso. Con que Maduro no va a lograr que esa cortina de humo esté a la vista de los venezolanos y del mundo. Sino que justamente los venezolanos van a demostrar nuevamente que seguimos luchando desde los distintos espacios. Desde afuera, como nos ha tocado desde adentro, los que están en Venezuela, para que más que nunca podamos movilizarnos y más que nunca podamos presionar para que realmente haya elecciones libres. Elisa, quiero compartir con usted también un fragmento de algo que sucedió en la televisión venezolana, pero que tiene que ver con la situación en Cuba. Tiene que ver con la situación en Cuba y tiene que ver con una canción que se convierte en un himno, que se convierte en un lema de las protestas que han sido históricas, históricas, indudablemente históricas en julio de este año en la isla. Y también, por supuesto, replicadas en otros puntos de nuestra región y de todo el mundo, ¿no? Fíjense ustedes, estos son los artistas que interpretan Patria y Vida, ganadora del Latin Grammy como canción del año. Bueno, fíjense, les quiero mostrar lo que sucedía en la cadena Benevisión, mientras transmitían los Latin Grammy. Por supuesto, ustedes saben que el vínculo es estrechísimo entre el régimen de Nicolás Maduro y el régimen castrista, el régimen cubano, liderado ahora por Miguel Díaz-Canel. Fíjense lo que sucedía. A tu lado. A veces. Agua. Canción bonita. Dios así lo quiso. Hawaii. Mi guitarra. Patria y vida. Que se sepa nuestro amor. Si hubieras querido. Todo de ti. Vida de ricos. Y el Latin Grammy es para... Ah, vamos a ver. Qué adrenalina es. Hay que darle vuelta, hay que darle vuelta. Patria y vida. Ahí los tenemos los ganadores, sin embargo, bueno, cada uno de los nominados en esta categoría ha sido maravilloso. Me sorprendí demasiado. Me sorprendí demasiado. Mira. Vida de rico de Camilo. Todo de ti. También la canción de Ricardo Montaner con Juan Luis Guerra. Dios así lo quiso. Dios así lo quiso. Canciones increíbles. Era una competencia muy dura y se los dije. Las cifras debido a la pandemia han aumentado demasiado en lo que el tema de reproducción se trata y en lo que a vista se trata. Y eso es lo que se premia en este tipo de galardones. Entonces, de verdad, estoy sorprendidísima con estos Latin Grammy. Me tienen en shock. Bueno, Patria y vida fueron los ganadores en esta categoría. Se llevó a la gente de zona este premio. Y bueno, muy emocionados todos. También la gente apoyando a través de las redes sociales. Volvemos a los Latin Grammy. Ahí vemos a Gloria Estefan. Vamos a ver. Es un gran orgullo para mí presentar al grupo de artistas que crearon una canción. A Gloria Estefan, espectacular como siempre. Fíjate, hay algo interesante que no quiero dejar pasar, que es el tema del álbum de la... Y esto que parece una parodia pasó de verdad. Esto pasó de verdad y esto cuenta también el avance ante cualquier forma de libertad de expresión, ¿no? La canción se llama Patria y vida. La canción se llama Patria y vida. Ha sido escuchada en el mundo entero. Y por supuesto se convirtió en movimiento e himno y lema central de las protestas que, repito, fueron históricas este año. Hubo una convocatoria para el 15 de noviembre. Luego vamos a hablar de lo que sucedió con esa convocatoria y de cómo el régimen se preparó para sofocar cualquier posibilidad de que estas protestas se lleven a cabo. Incluso sitiando los domicilios de activistas y referentes políticos. Le quiero dar el cierre a Elisa Trotagamos, por supuesto, agradeciéndole que haya estado con nosotros. Elisa, escuchamos cuando fue la convocatoria también a la movilización por las libertades, por los derechos fundamentales en Cuba, a representantes de la diáspora venezolana, decir Venezuela y Cuba una misma lucha. ¿Por qué lo sienten así? Así es, Carolina, y la verdad es que lo que vemos tiene que ver justamente con eso. Son regímenes que se sostienen mutuamente. Hoy en día Cuba, como la conocemos, no existiría sin Venezuela y Venezuela, como la conocemos, no existiría con Cuba. Así que en ese sentido, nuevamente, nuestra solidaridad, nuestro apoyo al pueblo cubano, al pueblo nicaragüense. Quiero retomar, ver a Manuel, que es un activista con el que hemos realizado múltiples actividades, es importantísimo. Y lo decía el productor de la canción Patria y Vida, Junior García, acaba de ser desterrado a España. El destierro es uno de los peores castigos que existe desde la época de los romanos, porque es alejar, es sacar obligatoriamente, alejar de la patria a las personas que quieren mantenerse en ella. Y lo pedía, lo pidió desde España. Dejen el romanticismo hacia Cuba. Digamos las cosas como son. En Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, lo que hay son dictaduras. Y tenemos el mismo derecho, como tienen todos los ciudadanos a nivel mundial, de elegir, de tener derechos humanos, de que no nos sigan persiguiendo, de que no nos sigan sometiendo al hambre y la miseria. Y sobre todo, a vivir en libertad. Así que agradecida de verdad, Carolina, y Patria y Vida. Patria y Vida para Venezuela, Patria y Vida para Cuba, Patria y Vida para todos los países y, por supuesto, libertad. Muchísimas gracias, Elisa. Gracias.